Seguimos informando en Proagri, a esta hora ya estamos en un contacto en vivo con el ingeniero Wilfrido Morel de Senave, porque esta entidad confirmaba ayer la presencia de Roja en otros puntos del país. Habíamos informado inicialmente de algunos focos en la zona sur, en Itapúa, Pirapó, pero ahora también ahí hacia el este, un poco más arriba, en el mapa de la región oriental. Ingeniero, muy buen día, ¿cómo está? Y gracias por su tiempo. Buenos días, Suni, y a toda la audiencia de Canal Pro. Bueno, justamente estamos trabajando en el monitoreo de campo de los lotes comerciales de soja, y como usted ha dicho, estamos ya con incidencia de Roja de soja en áreas comerciales. Recordemos que hace unos 15 días atrás el Senave emitió una alerta referente a la aparición de la enfermedad en hospedante alternativo, que es el Kutzu, y ahora se confirma plenamente la presencia de la enfermedad en los lotes comerciales que tenemos hoy día en las regiones de producción de soja del país. Específicamente, ¿en qué zonas y de cuánto es el área afectada hasta ahora, confirmado por lo menos por la entidad, ingeniero? Tenemos diagnosticado en lotes comerciales de Alto Paraná, Caninteyú, Itapúa. O sea, esto está empezando desde esta semana, o sea, desde la semana pasada, se continuó con el monitoreo de las parcelas de soja, pero hoy día se confirma plenamente en lotes comerciales de Alto Paraná, por ejemplo, en la región de Santa Rita, San Cristóbal, Santa Fe del Paraná, Cedrales. Son áreas de producción muy importantes de ese departamento. También en Caninteyú, en las regiones de Catuete, Puerto Adela, San Alberto, o sea, esto está empezando en diferentes niveles de severidad en los lotes comerciales, ¿verdad? No sabría decirles exactamente cuánto es el área que representa, pero esta enfermedad, una vez que aparece, normalmente la incidencia es en forma generalizada, ¿verdad? O sea, la dispersión de la enfermedad es en forma generalizada en los lotes comerciales. También en el departamento de Itapúa, ayer justamente también con los monitoreos de campo que venimos realizando, tenemos en María Auxiliadora, Capita Mesa, Tirapó, o sea, que esto está empezando, ¿verdad? Los cultivos de soja están en plena etapa de formación de granos, y estamos en un momento todavía importante en cuanto al periodo fenológico del cultivo, y que todavía puede representar algún problema para especiantes, aquellas áreas que fueron sembradas un poquito más tardía, estamos hablando de siembras de noviembre, diciembre principalmente. ¿Por cuánto tiempo más, vamos a decirle, podemos esperar un daño de la roya, generado por la roya en los cultivos, considerando que hay muchas otras zonas, lo decía usted, esto afecta principalmente a quienes hicieron siembra tardía, ¿no? Pero que hay muchas zonas también que ya iniciaron la cosecha y demás, ¿qué tan alto es el riesgo? Para que nosotros tengamos una idea. Sí, Suni, tenemos áreas cosechadas, pero el porcentaje es mínimo lo que se cosechó hasta hoy día en soja. Recordemos que la siembra está retrasada por la sequía que se tuvo en el mes de septiembre, principalmente que son siempre las primeras áreas en ser establecidas. Hubo algunas zonas donde se tuvo humedad y que el productor pudo establecer el cultivo, pero también después la sequía que tuvimos, ¿verdad? No permitió establecerse mayor cantidad. Mayormente tenemos nosotros áreas de soja de siembra del mes de octubre, que ahora están en etapa de formación de granos, algunos llenando el grano, ¿verdad? Todavía eso, en cierta manera, si bien la enfermedad está presente, tal vez no represente un problema muy importante. Ahora, la siembra del mes de noviembre y diciembre sí tiene un alto riesgo y tenemos un porcentaje bastante importante todavía que corresponde a esa época de siembra. Y luego vienen las hojas safriñas, que también se está empezando a establecer después de las primeras cosechas, se siembra nuevamente su hoja safriña y, por supuesto, el hongo o la enfermedad va a ir traspasando de un cultivo a otro. A medida que se retrasa el cultivo, esto va a ir sufriendo el embate en la enfermedad porque las condiciones climáticas que hoy día estamos teniendo en el campo es sumamente favorable para el desarrollo de la enfermedad. ¿Cuáles son estas condiciones, si nos puede recordar, ingeniero, y para que tengan en cuenta también los productores en especial de estas zonas que usted fue mencionando? Los vecinos deben estar muy atentos, no para evitar, vamos a decirle, la extensión, la expansión de esta enfermedad. Sí, el clima favorable justamente es la lluvia constante o frecuente en este caso. Agua libre, en este caso, en las hojas de soja que va a permitir que las esporas germinen y penetren en el tejido foliar de la hoja. O sea, humedad, en este caso, necesitamos. Y temperatura, que es sumamente importante. Recordemos que también estamos, desde hace tres semanas, en una condición de temperatura bastante amena. La temperatura óptima para la infección y desarrollo de la roya es de 18 a 26 grados. Y estamos dentro de ese rango nosotros hoy día. Y las lluvias que en forma frecuente están ocurriendo en nuestro país, y por el pronóstico climático que estamos teniendo también, es sumamente favorable. Esta semana tuvimos nuevamente lluvias importantes en regiones de producción de soja. Algunas regiones de soja no alcanzó, pero en otros lugares sí tuvimos otra vez lluvia, y eso aumenta el desarrollo o facilita el desarrollo de la enfermedad en el cultivo. Tenemos alta presión de roya, por ejemplo, en la región de San Cristóbal, donde tenemos una importante incidencia y severidad de roya, que es un área de producción muy importante de Paraguay. Y esto constituye una fuente de dispersión de la enfermedad, también para todas las regiones de producción, recordando que este hongo se disemina a través del viento. Producen esporas que se diseminan por el viento, entonces la incidencia de la enfermedad, como le decía, es bastante importante en los lotes comerciales. Ingeniero, le consultábamos en la ocasión anterior en que estábamos consultando, le pido por favor que nos recuerde, que le recuerde a los productores, cuánto tiempo tiene la enfermedad, vamos a decirle, para esparcirse lo más rápido posible. Usted decía el viento esparce, así que esto podría ser muy rápido. Y lo más importante, ¿qué tiene que hacer el productor? ¿Cuándo detecta que hay un foco en alguna de sus parcelas? Sí, el ciclo de vida del hongo en las condiciones naturales es de entre 12 a 15 días, y eso va a depender de la variedad comercial que utiliza. Hay variedades, por supuesto, en diferentes niveles de resistencia, o de tolerancia en este caso. Y las variedades que son sumamente susceptibles, ese periodo o el ciclo de vida del hongo se acorta, o sea, la producción de esporas es más corta. Entonces, se repite varias veces la enfermedad, porque este hongo tiene una característica que es policíclica, o sea, en un periodo fenológico del cultivo, en un ciclo de cultivo de soja, se repite en varios ciclos de vida del hongo, y que apenas es de 15 días, en forma general, desde que una espora viene a posarse en la planta, germina entre máximo 4 a 6 horas, invade el tejido foliar de la planta, se desarrolla la enfermedad, produce la estructura del hongo, que termina a los 12 a 15 días en el cultivo, con la producción de esporas, que llamamos esporas, que son justamente la fuente de diseminación del hongo en el cultivo. Entonces, 15 días es el ciclo de vida del mismo. Por eso es que es tan importante que el productor tenga en cuenta estos factores, y realice el manejo correspondiente, recordando que hasta la fecha no se ha identificado en forma oficial la presencia de la enfermedad, y muchos lotes comerciales, hace como 15, 20 días, llegó la última aplicación de fungicida en el cultivo de la soja, y el productor, porque no había presencia rulla en esos lotes comerciales, prácticamente dejó de aplicar fungicidas. Entonces, todavía, ese grupo de cultivos sigue siendo un riesgo para el productor. De ahí la importancia de realizar las aplicaciones de fungicidas, como decía aquella vez, por lo menos hasta llenado total de granos en el cultivo de soja. Entonces, ahí tiene un periodo máximo de 15 días que esa soja va a entrar en la etapa de la maduración fisiológica, o sea, cuando la soja está en la etapa de amarillamiento, que hasta ahí ya representa un riesgo para el mismo. Entonces, aquellos lotes que todavía están en la etapa de formación de granos, necesariamente tienen que recibir aplicación de fungicida, porque esto se puede transformar en un problema para el mismo, atendiendo que el ciclo de vida del hongo es apenas 15 días, y en una semana puede transformarse en una epidemia, un lote comercial, si es que el productor no llega a realizar el manejo correspondiente, que en este caso es la aplicación de fungicidas. Ingeniero, muchísimas gracias por todos los datos que compartió con nosotros y las recomendaciones también para los productores. Seguimos pendientes del trabajo de Senab en este monitoreo. Muchas gracias, Zunis, por este contacto y mi saludo a toda la audiencia, especialmente a los productores del país. ¡Gracias!